Quédate conmigo Esta noche te invitaré a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más El que gane destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven te voy a enseñar Ves aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Música Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Música Música Música